Pero si lo logro aplicar, según yo, si lo logro aplicar efectivamente, o sea, de forma correcta, voy a poder madriarme este Goku, güey. Bueno. ¡Muchas gracias, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de esta, una de sus secciones favoritas, el reto del suscriptor, el día de hoy, con un reto bastante interesante, enviado por Ryo... Rayo o Ryozu, que no sé cómo se pronuncie, 22, y dice, veamos si puedes con esta misión, la misión secundaria 127, o sea, que es de las de DLC, y es de las más canijas, según yo, pero el reto no está tan difícil, no está tan difícil, o sea, la mera verdad de todos los retos que me han propuesto, no me acordaba cuál era, no, no, la mera verdad no está tan difícil, porque lo único que tenemos que hacer es pasarla sin cápsulas de manera que regenere vida, pero de mínimo la podemos pasar con mi Riscali, y eso ya para mí es algo mucho más sencillo, así que vamos a ello, a ver si esta vez sí podemos completar un reto. Y ya estamos aquí, wey, combate multivérsico del siglo, creo que esto es mucho más sencillo, la mera verdad, porque, por su madre, wey, me atacan sin siquiera pensárselo, o sea, ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo que, que pinche misiones, es en la que teníamos que obtener las misiones, tanto las misiones, las habilidades, tanto de Kefra como de Heavy, esta, esta está fácil, esta está fácil, ay cabrón, bueno, no está tan fácil, no está tan fácil, pero mira, nada más es cuestión de combo básico, combo básico y habilidades, o sea, no hace falta hacer más, no hace falta, ay, es que a mí me gusta mucho tanquear este tipo de cosas, wey, pero ni modo, ni modo, tenemos que esforzarnos, puta madre, wey, aquí no puedo regenerar resistencia, no, esto va a estar, cariño, esto va a estar como la primera misión, la de, ay, wey, no me acuerdo, no, como se llama la misión donde sale Jiren, wey, esa misión era una mierda, fue creo que el primero, segundo reto del suscriptor, y es muy, muy difícil, que, pero hablando del reto del suscriptor, justamente, ahora vamos a tener esta sección dos veces por semana, porque hice una encuesta a través de la sección de comunidad de YouTube, y todos ustedes votaron, bueno, la mayoría votó, más del 90% votó, de que en vez de que fuera solo los lunes, fuera dos veces por semana, así que, además de todos los videos que ya hacemos a la semana, tendremos dos videos del reto del suscriptor por semana, y esto ya lo estoy viendo perdido, wey, porque ya me bajaron un putero de vida, y el wey no muere, wey, o sea, el wey, como resiste, neta, no mames, no, wey, no, 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 recibió a quemarropa, y ya valí verga, mi única esperanza es poder matar a este vegeta, con mi combo básico, y mi super habilidad definitiva, el maquín cosapo, si no lo puedo hacer dona a este vegeta, yo ya valí verga, yo ya valí verga, si no lo hago dona, wey, si no lo hago dona, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, no, yo no quería hacer, ese tipo de dona, no, es que, es que ese parece el anillo de los, de los pinches strongs, wey, del gotens, el, el, la super ataque de donus, o algo se llamaba, y por eso mi rescali pensó, ah, pues dona, pues le lanzamos una dona, literal, pero no, yo quería hacerlo dona a él, haciéndole un pincho yo en el pecho, a ver si lo podemos lograr, a ver si lo podemos lograr, aunque ahorita para la vida que ya tiene, ya no tiene mucho caso, wey, y yo estoy en las mismas, cabrón, creo que esto lo vamos a tener que volver a intentar, pero esta vez con el blue, porque con el got no lo voy a lograr, wey, el got hace muchísimo daño a combo básico, pero voy a necesitar habilidades para esto, sí o sí, sí o sí, mira nomás el daño que me hacen, wey, mira nomás el daño que me hacen, no mames, no mames, pinche rescali, wey, bueno, ya estoy en las últimas, mira nomás como está toda madreada, wey, o sea, mira nomás como la dejaron a mi rescali, toda bonita y toda madreada, y ahí hubo un pequeño corte de edición, porque tuve que ir al baño, pero, pero, no he hecho trampa, no me he puesto ninguna cápsula, como podrán ver, si, si ponen pausa al video, todo está en orden, lo que pasa es que mi sistema, tal vez yo no me pueda regenerar en el juego, pero en la vida si tengo que regenerar, pues mi estómago, no, que necesite ir al baño, así que, ni modo, ni modo, pero ya, ya regresamos para terminar de recibir la madriza, wey, ni me acuerdo, ni me acuerdo de que le estaba hablando, pero, es que no manches, está muy difícil, o sea, creo que si logro con el daño que tengo, digo, no es mucho con el dios rojo, de hecho no aumenta nada del ataque definitivo, otra vez la cagué, wey, otra vez la cagué, ese no era el ataque que quería hacer, wey, es que el magen cosa puede ser difícil de aplicarme, pero si lo logro aplicar, según yo, si lo logro aplicar efectivamente, o sea, de forma correcta, voy a poder madriarme este Goku, wey, bueno, y aquí vamos de nuevo, con el segundo intento que espero tenga mucho mejor resultado, ahora que si me puse el blue, wey, creo que con el blue va a ser más sencillo, pero lo primero que voy a hacer va a ser cargar aquí, no, no, no va a ser tan idiota como para enfrentarme al tu por tu sin tener ki suficiente, ay, wey, es que, es que me dan guamazos, y yo no puedo esquivar esos guamazos, wey, es muy difícil esquivar esos guamazos, pero mira ya, lo demadreamos, se lo aplicamos de la forma más hermosa posible, no le damos, pero nos transformamos y ya con eso le vamos a ganar, ya con el blue evolution le vamos a ganar, no mames, no mames, no mames, es que lo que hace el blue evolution, que no es, bueno, o sea, no me gusta más que el fase de rojo, pero es mejor en ese aspecto, tal como lo podían ver en la academia Z, es de que potencia los ataques, wey, y los potencia un chingo y ya no gasta tanto ki ni tanta resistencia, así que estamos un poquito más equilibrados, estamos un poquito más equilibrados, aunque bueno, estaría mejor si no me estorbara el otro gueta, wey, es que se protegen entre sí, wey, se protegen aunque igual reciben daño, pero lo hacen para que no los mate, mira, mira, pinche gueta, wey, pinche gueta blue, no me va a dejar ganar, wey, no me va a dejar ganar, no, 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 creo que ya, ya va a ser cuestión de, de cada rato al suscriptor llevarse el blue evolution porque neta es muy difícil, oh, la verdad, wey, está poderoso el veguetita, eh, pinche veguetita, wey, ya me di cuenta la madre veguetita, ya, ya, por favor, por favor, pinche forma de furro, ya, te voy a reportar, wey, te voy a reportar por furro, ándale, ay, wey, ya, ahora viene, ahora viene el blue, no, no, este es el blue mal, güey, este no es el Blue Evolution, si fuera el Blue Evolution ya me hubiera partido la madre, pues tiene unos ataques que no manches, pero este está mucho más tranquilo, muchísimo más tranquilo, no, hombre, digo más tranquilo y me ataca igual que el otro pinche vegeta, güey no, hombre, es que está cabrón, güey a ver no, hombre, con vaso, eh con vaso y lo bueno es que tiene habido la velocidad que el dios rojo así que, en teoría, le puedo le puedo ganar en teoría, no, 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 no no, no, espérate, no, espérate vegetita, vegetita, no seas cabrón, ahí yo la cagué porque me equivoqué definitivo nuevamente ah, ya va a liberar no, puede ser todo lo que me bajó de vida, güey, todo lo que me está bajando de vida este cabrón, pero mía mientras menos vida tenga mejor porque así hace más daño el ataque definitivo de hecho debería de aplicar una técnica bien sucia con el Kaioken, pero no lo voy a hacer, güey, porque me dejaría muy expuesto muy, pero muy expuesto a ver ya, ya aquí está la madre neta, ya ya, por favor, idiota, ya muere ¿se murió? ahí me dice la vida, güey, pero yo igual tengo la duda, a veces, a veces están muertos pero ahí aparece la barra de vida, ¿no? a ver, ya ya con más resistencia ya con un poquito más de aquí tengo la esperanza de que de mínimo que un definitivo se muera tanto Kefla como Goku interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos también que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador el rascali en la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo pues ya estamos aquí nuevamente esta vez con el último intento de este reto porque si no lo logramos tampoco voy a estar aquí todo el día quitándolo quiero grabar de hecho otro reto del suscriptor hoy mismo para que cumplirles lo que les prometí de tener dos videos de reto del suscriptor por la semana pero esta vez tengo esperanzas de que si voy a lograr vencer tanto a Vegeta como al Vegeta de fase 4 como al Goku de fase 4 como a la Kefla como a todos los que están aquí presentes porque ahora tengo una estrategia diferente ahora si traje para cargar aquí lo cual me va a dar muchísima ventaja y además ya vengo más serio ya me vengo más serio más concentrado y voy a aplicar esto venga todo todo dar, a todo dar, a todo dar, a todo dar a todo lo que da, mira mira como le bajo vida y si el otro de estas se acerca demasiado también le bajo la quemarropa así que tengo aquí una gran ventaja que no pienso perder tengo tengo el perfect block activado un pinche un pinche bot para ayudarme ¿no? para que no mano no es cierto no tengo pinche bots no tengo pinches hacks no te creas bueno sería tener un pinche hack para hacer perfect no wey porque neta neta me vendría muy bien ahorita a ver esta fase 4 ven para acá ven para acá hijo de la chingada ahora si yo también ay wey es que necesito tanquear daño wey y no puedo tanquear daño si no puedo generar vida o sea les voy a hacer el key cancel de la forma más puerca posible pero a cambio voy a lograr ganar mira, mira como te bajo la resistencia mira como te bajo la resistencia papá mira nomás mira nomás ya te dejé vulnerable ya te dejé expuesto ahora si ya esto va a estar muy fácil muy fácil no, no, no es cierto no es cierto no te creas no te creas ¿por qué te la crees Vegeta? todos se lo toman en serio wey por eso uno ya no juega contra ustedes todos se lo toman en serio no mames ahí está a quemarropa todo el ataque no manches uy tengo toda mi vida wey tengo toda mi vida no me lo puedo creer wey esta es la técnica definitiva esta es la técnica definitiva ahora si se gana el reto esta vez si se gana el reto no wey es que no me lo puedo creer o sea ya encontré el modo como no son tantos nada más tengo que vencer a uno y luego al otro así que aplicándoles esta técnica aunque muy puerca es muy puerca muy sucia muy vil pero mira va a ser posible va a ser posible bueno también si la aplico bien verdad porque si no la aplico bien pues está cabrón vente Goku vente también wey quiero que los dos reciban de lleno el ataque para bajarles cuanto sea posible no mames perdí la fase blue wey se me olvidó que podía perder la fase blue no contaba con eso bueno no importa la puedo recuperar fácil la puedo recuperar fácil la puedo recuperar fácil ay ay pinche que plan me pone nervios wey estoy neta haciendo todos los combos posibles vamos a bajarle poquito pero no todo para poder recuperar aquí y poder transformarme de nuevo en blue wey porque si no me transformo de nuevo blue wey tiene un perote ahí está mucho más fácil ven para acá hija de la chingada ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está super combazo si se acerca el Goku recibe daño también y ya se nos fue Kefla y ahora vamos contra Goku wey tengo toda mi vida tengo toda mi vida wey tengo todo para ganar aquí no puedo perder wey si pierdo soy pendejo así de fácil si pierdo si pierdo hago face no 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 voy a condicionar la face review no voy a condicionar la face review porque ya la condicioné muchas veces así que no vamos a hacer eso no vamos a jugar a eso vamos a jugar a que Goku está pendejo y si le puedo ganar wey no puede ser wey si le voy a lograr ganar esta es la buena wey esta es la técnica definitiva wey si lo esquivé chingada madre pinche Goku ven para acá ahí está de lleno igual que a tu Vegeta igual que a tu Vegeta fase 4 e igual que él te mueres de 1 no manches wey lo estoy logrando lo estoy logrando wey esta vez esta vez si voy a ganar esta vez si voy a ganar a ver según yo para donde era allá está el planeta Toffon creo que es para el planeta Toffon porque los dos son patrullos del tiempo que no tengo por qué enfrentar porque son para esferas del dragón y yo no quiero esferas del dragón en el reto del suscriptor yo lo único que quiero es pasar el reto del suscriptor esto va a estar cabrón aquí no me acuerdo si llegaba Baby Osaru o nada más Baby normal a la verga ya ya quedó claro quien llegaba venga venga la técnica está en primero eliminar a los de super ya me di cuenta la neta la neta no tiene nada que ver ahorita es nada más para conseguir habilidades pero igual lo estoy aplicando aquí porque al parecer es más fácil eliminar primero a los de super al parecer chance y no venga Goku gracias por venir gracias por ahorrarme el ir por ti para matarte y de lleno de lleno a los dos 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 creo que les hice más daño a Baby que a Goku pero no importa a la verga no mames la cagué ahí la cagué ahí pero no la voy a cagar aquí y era instantáneo y era instantáneo si no lo esquivaba no mames me están bajando un poquito más de vida pero lo estoy consiguiendo lo estoy consiguiendo y Che Goku este sí está más cabrón este sí está más cabrón este no se va a dejar para ti la madre tan fácil este dijo ya bebé tus mañas las técnicas que han sido aplicadas en mis compadres conmigo ya no van a servir así que búscale de otra no mames me equivoqué wey me equivoqué horrible quité el Mac en Cosa Po me quité el Mac en Cosa Po creí que había quitado la otra pero me quité el Mac en Cosa Po wey ya valí verga bueno no de hecho le gané pero pero más adelante me va a afectar wey no no puedo creer que haya no puedo creer que haya sobrevivido eso o sea la super bola mortal negativa es una una putada que bueno que la sobrevive ven para acá bebé no mames me hizo el adiós master me quité aplicar el adiós master wey me quité aplicar el adiós master no te lo permitiré no te lo permitiré wey no vamos a aplicar el adiós master de ninguna manera wey yo soy el autor del adiós master y no te voy a permitir que me apliques el adiós master a mi hijo de la chingada wey no 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 está poderoso el baby eh venga a nadita wey a nadita pero ya lo vencí ah ya según yo no vienen aquí así que tengo que ir a la siguiente zona pero ya esto es reto superado wey o sea ya dijo fin ya cuando dice fin ya es reto superado o sea el evento secundario es extra si no lo consigo ni modo wey ya conseguí el reto superado porque pasé la misión en normal wey así en lo básico lo pasé con la vida wey ya no me mataron o sea yo creo que ya está reto superado no yo creo que si cuenta wey al chile la mera verdad la mera verdad a poco no canal a poco no oye tamanecidos que vienen acá no te creo compadre hijo de su pinche madre no me acordaba que era el bellito y kefla pero mira la kefla la kefla no está tan difícil la kefla no está tan difícil y si el bellito se pone también le falta su madre ay wey lo malo es que no puedo recuperar vida wey no puedo recuperar nada de vida así que tengo que tener mucho cuidado no mames no mames no y no puedo recuperar nada de vida wey no se vale esto esto si no se vale pero mira si le puedo hacer daño a los cuatro así creo que estaría super bien ay wey no esto si no no va a estar tan fácil pero no va a estar tampoco tan difícil a huevo a huevo a huevo ya vida forma no te lo voy a permitir hija no te lo voy a permitir no hombre si lo estoy logrando wey esta técnica está bien fuerte está bien marrana pero lo puedo lograr lo puedo lograr solamente tengo que conseguir más vida wey no se como lo voy a hacer es que no wey o sea con esas patatas bajan de poquito en poquito pero ese poquito me va a afectar a la larga wey venga vamos a quemarropa todos wey venga esperamos esta si se puede wey esta si se puede y de nuevo wey de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo si se puede wey si se puede ya no tiene vida lo wey ya no tiene vida lo wey este es el que me preocupaba era el que me preocupaba ahí está solo me queda el vellito no mames no mames vellito déjate matar se buen pedo se buen pedo se buen pedo no seas hijo de la chingada no seas hijo de la chingada vellito venga 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 vellito no mames esto ha cumplido al 100% wey sin trampas sin usar cápsulas no hombre técnica super puerca pero se pudo wey se pudo 100% completado que bonito se siente wey que bonito se siente cumplir un reto de misión super difícil se pudo wey se pudo sin hacer trampas sin nada huevo 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 ¡huevo! magic will blow my heart yells let's go transform and fly away we will dance through the danger until the world is saved can't stop me now cause I'm sky ¡Gracias!